Buenos días, queridos hermanos. Es un gran privilegio, una alegría poder estar en esta mañana compartiendo la Palabra de Dios con ustedes. En esta oportunidad quería agradecerles por la muestra de amor hacia nuestra familia, por sus ofrendas y también al Ministerio de Ayuda Mutua al acercarnos a Mercadería. La verdad que fue una gran bendición para nosotros. Así que no quería desperdiciar esta oportunidad para hacerlo público y para poder agradecerles. Así que en esta mañana nos toca hablar acerca de la esperanza. Ahora es interesante que a veces pensamos que el mundo no tiene esperanza. Y es verdad, el mundo no tiene la esperanza que usted y yo tenemos. Pero el mundo sí tiene esperanza, totalmente diferente a la esperanza que usted y yo tenemos. Es una esperanza diferente. Ahora, no solamente tiene una esperanza diferente, sino que también ha hecho canciones, por ejemplo, a la esperanza. Hay una zamba que dice zamba de mi esperanza. ¿No? Amanecida... No voy a cantar, pero se acuerdan, ¿no? También Diego Torres escribió una canción acerca de la esperanza, donde decía que había que pintarse la cara de color esperanza. Ahora, el mundo toma la esperanza como algo donde pueda agarrarse, donde pueda afirmarse. Y también ha hecho frases, frases muy populares, como por ejemplo, la esperanza es lo último que se pierde. O otros dichos que por ahí cuando el mate es muy largo y tiene mucha agua, dicen, uy, este mate es más largo que esperanza de pobre. ¿No lo ha escuchado? Y esas son las frases y la esperanza que el mundo tiene, porque tiene una esperanza diferente, como te decía, diferente a la tuya y a la mía. Pero el mundo va poniendo su esperanza, por ejemplo, en la vida. Y espera que la vida le dé cosas y la vida le vaya mejor. Y esa es su esperanza. Ponen su esperanza en la vida y no en el creador de la vida. Ahora es interesante también que ellos ponen su esperanza en la creación, en la naturaleza, diciendo, bueno, ojalá, tengo la esperanza que la cosecha me vaya bien o que me crezca las rosas, esa es mi esperanza. Y ponen la esperanza en la creación y no tienen su esperanza en el creador. Ahora, también ellos tienen una esperanza en conseguir para proveer a su familia, de proveer del alimento, y ponen tal vez su esperanza en una quiniela, en un quiniseis, en un loto, pero no ponen su esperanza en el sustentador y en el proveedor, que es Dios. Ahora, hay una diferencia entre la esperanza que el mundo tiene y la esperanza que tenemos ustedes y yo. Cuando hablo de ustedes y yo, son las personas que un día hemos conocido a Cristo como Salvador. Entonces, si algún día depositaste tu fe en Jesucristo y recibiste a Jesús como tu Salvador, sos un hijo de Dios. Y eso te hace tener una esperanza diferente, una esperanza diferente a la que tiene este mundo. Por ejemplo, la definición del diccionario de esperanza dice lo siguiente, es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Te vuelvo a repetir, es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Esa es la definición del diccionario y es lo que el mundo piensa. El mundo piensa que si se pone una meta y se fija un objetivo y es posible lograrlo, va a luchar para lograr y esa va a ser su esperanza. Y va a poner su esperanza en el estudio, va a poner su esperanza en la profesión, va a poner su esperanza en lo económico, pero no va a poner su esperanza en lo verdadero, que es Dios. Ahora, la definición del diccionario dice esto, y tal vez vos te preguntarás, bueno, pero ahí pensaría que eso se refiere a fe o a confianza. Y sabes que es interesante que la Biblia nos aclara de que hay diferencia entre lo que es la fe, lo que es la confianza, lo que es la esperanza. Ahora, hay un pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, que dice que permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor. ¿Te das cuenta? Son cosas diferentes. Si bien dice que prevalece, el más importante es el amor, pero la fe y la esperanza van separados. Ahora, dice el diccionario bíblico que la esperanza es esto, mire, yo se lo voy a leer. La fe consiste en la siguiente certeza, Dios es todopoderoso y Dios es amor. Estas dos certezas hacen que pongamos nuestra esperanza en la ayuda de Dios, porque Dios es todopoderoso y porque Dios me ama, me va a ayudar. Un poco difícil, un poco difícil de entenderlo, pero se lo voy a ilustrar de esta manera. Resulta que viene un padre y le dice a su hijo, mañana vamos a ir al parque de diversiones. Entonces, el niño cree que van a ir al parque de diversiones basándose en la palabra que dijo su padre, mañana vamos a ir al parque de diversiones. Eso es fe. Vos y yo creemos en lo que dice la palabra de Dios, en las promesas que están en la Biblia. Ahora, al mismo tiempo, ese niño tiene la emoción, tiene las ganas, tiene el deseo, tal vez ni duerme pensando en que mañana van a ir al parque de diversiones. Eso es esperanza. Dice la Biblia, ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nosotros tenemos fe en Dios porque creemos en las promesas de Dios. Y eso de creer en las promesas de Dios genera en nosotros un ánimo, un estado de felicidad, de alegría, de paz, de consuelo, que es nuestra esperanza. La Biblia dice que Dios es un Dios que provee, ¿no es cierto? Lo dice aquí en la Biblia. Entonces, ¿nuestra esperanza cuál es? De que Dios me va a proveer. En algún momento lo va a hacer, no sé cuándo, pero creo, tengo mi fe en eso y tengo la esperanza de que en algún momento lo va a hacer. Ahora, es interesante que esto de la esperanza a veces parece fácil, parece algo sencillo de entender, y realmente es así. Hay tres momentos en la vida de Pedro donde él va a comprender o va a entender qué es la esperanza. Primero, va a entender que nuestra esperanza es viva. Segundo, va a entender que nuestra esperanza es en Dios. Y tercero, él va a entender que nuestra esperanza es un testimonio. Y eso lo va a aprender en diferentes momentos de la historia, en diferentes momentos de relatos de los evangelios, donde luego lo va a decir en sus cartas en Primera de Pedro. Ahora, fíjense, vamos al primer aprendizaje que tuvo Pedro, y se encuentra ahí en Lucas, capítulo 24. Acompáñenme si tiene su Biblia ahí, en Lucas, capítulo 24. Lucas 24 tiene el mismo relato, pero desde un punto de vista diferente. Ahora, Juan, capítulo 20, versículo 4, dice, Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, el otro discípulo era Juan, dice, Corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Pedro, que venía atrasado, porque era más grande Pedro, en edad, dice, tras él, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, prohibió y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Mirá, lo primero que Pedro aprende aquí es que nuestra esperanza es viva. Él fue el primer hombre que tuvo el privilegio de entrar en el sepulcro después de la resurrección de Jesucristo. Dice que Juan llegó hasta la puerta, pero respetó al mayor, y Pedro, impulsivo como era, dice que llegó y entró, y vio todo eso y no encontró el cuerpo, sino que estaban los lienzos ahí. Y él entendió en ese momento de que Jesús había resucitado. De todo lo que Jesús venía predicando y diciendo sucedió realmente. Por eso es que él aprendió que nuestra esperanza es viva. Y fíjense lo que dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, Bendito es Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Tu esperanza y mi esperanza es una esperanza viva. En Lucas capítulo 24, como yo le decía ahí que me equivoqué al principio, dice que él se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Es como que en ese momento, como decimos, le cae la ficha. Entendió que todo lo que había vivido y había dicho el Señor Jesucristo iba a suceder y sucedió. La tumba está vacía, porque él resucitó. Y esa es nuestra esperanza, es una esperanza viva. Nosotros no creemos en un Dios muerto, sino que creemos en un Dios vivo y verdadero. En un Dios que dejó en su palabra promesas para vos y para mí, para que nosotros podamos tener la esperanza de saber, por ejemplo, de que él nos va a proveer, de que él nos cuida, de que él nos da paz, de que él nos da consuelo, de que él nos da abrigo y tantas promesas que hay aquí en su palabra. Pero Pedro tuvo que vivir esa situación para en primera de Pedro poder escribir que somos renacidos para una esperanza viva. Él vive. Él no está muerto. Nuestra esperanza no se basa en situaciones de si sale o no sale, si es posible o no. Se basa en nuestra fe, que es la palabra de Dios. Y esa esperanza es segura, porque él venció la muerte. Y eso es lo que nos hace en este momento pensar de que si un día nos toca partir, iremos a la presencia de Dios. Porque esa es nuestra esperanza, porque dice la Biblia que él resucitó y que él venció la muerte. Entonces, nuestro Dios, nuestra esperanza, es una esperanza viva. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa esperanza es la que un día llevó a mi vida, es la que un día llevó a tu vida. Y es la que podemos disfrutar de hoy. No importa el momento, no importa la situación, tenemos una esperanza viva, porque Cristo vive. Y eso Pedro lo aprendió el día que entró en el sepulcro y vio que la tumba estaba vacía. Lo segundo que aprendió Pedro, no solamente él aprendió que nuestra esperanza es viva, sino que él aprendió que nuestra esperanza es en Dios. Hubo una situación, ahí en Mateo capítulo 14, acompáñenme ahí en sus Biblias, Mateo capítulo 14, versículo 22, ¿se acuerdan esto? Que Jesús se les aparece caminando sobre el mar y ellos pensaban que era un fantasma. Miren lo que dice, versículo 23, Despedida la multitud, subió al monte a hablar aparte, Jesús está hablando, ¿no? Está hablando de Jesús. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolos andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tenén átimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y Dios voce diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, Hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Lo segundo que Pedro aprendió de cómo es nuestra fe, es que es una fe que está puesta en Dios. Pedro, cuando empieza a caminar en el agua, él tenía la mirada en Jesús, en Dios. Pero cuando empieza a mirar a los costados y ve que era fuerte el viento y que las olas empezaban a azotarlo, tuvo miedo y se empezó a hundirse. Él dejó de mirar a Dios. Y empezó a hundirse y a desesperarse y a gritar a tal punto de decir, Señor, sálvame. Y dice que el Señor extendió su mano y lo salvó. ¿Sabes? Nuestra esperanza es en Dios, en su palabra y en Dios. No depende de nosotros, no depende de lo que yo haga, no depende de mi fuerza o de mi capacidad. Depende de Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso es que él va a decir ahí en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, va a decir, Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean, ¿en quién? En Dios. Para que vuestra fe y vuestra esperanza sean Dios. Primero, él dice que nuestra esperanza es viva, porque resucitó. Segundo, nos enseña que nuestra esperanza es en Dios, solamente en Él. Porque tenemos que poner nuestra mirada en Él y no en la situación. No importa la tormenta que estés atravesando, no importa lo difícil que sea el momento, hay que poner nuestra mirada en Él. Nuestra esperanza es en Dios, no en una vacuna para el coronavirus. No está puesta nuestra esperanza ahí. Nuestra esperanza está puesta en Dios. No está puesta nuestra esperanza en que pronto termine esto. No, 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 no. Esto es una oportunidad que tenemos. Nuestra esperanza está puesta en Él. El Salmo 62, 5 dice, Solo en Dios encuentro paz, porque mi esperanza viene de Él. Solo en Dios encuentro paz, porque mi esperanza viene de Él. Tu esperanza y mi esperanza es una esperanza viva y es una esperanza que es en Dios. Porque hay dos cosas que no cambian, Dios y su palabra. Entonces nosotros, nuestra fe está depositada en lo que dice la palabra de Dios y esa esperanza es lo que nos hace vivir con alegría, con gozo y con paz. Este mundo tiene esperanza, pero no tiene paz. Porque la esperanza que ellos tienen es diferente a la que vos y yo tenemos. Porque nuestra esperanza está puesta en Dios y no en las cosas. Nuestra esperanza está puesta en el Creador y no en la creación. Nuestra esperanza está puesta en el Dador de la vida y no en la vida. Nuestra esperanza está puesta en el Sustentador y Proveedor, no en mi capacidad de hacer dinero o en las riquezas. Totalmente diferente. Ahora, hay una tercera cosa que Pedro aprendió y que nos enseña. La primera es que nuestra esperanza es viva. La segunda cosa que él aprendió es que nuestra esperanza es en Dios. Y lo tercero es que nuestra esperanza es un testimonio. Nuestra esperanza es un testimonio. Y esta parte fue la más dura lección que Pedro tuvo que vivir. Fíjense ahí en Lucas capítulo 22. Acompáñenme ahí. Lucas capítulo 22. Algunos ya se acordarán cuando llevan preso al Señor Jesús. Y ahí en Lucas capítulo 22, versículo 54, dice así. Y prendiéndolo, le llevaron a Jesús, ¿no? Y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Pero cuando una criada al verlo sentado al fuego se fijó en él, dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después otro afirmaba, diciendo verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Nuestra esperanza es un testimonio para el mundo. Tu esperanza y mi esperanza es un testimonio en este mundo donde tiene una esperanza que no es verdadera. Una esperanza efímera. Pero nuestra esperanza es viva y está en Dios y es un testimonio para este mundo, para este momento. Pedro tuvo la posibilidad de tres veces de decirle, sí, yo soy discípulo de Jesús. Pero él lo negó. Él lo negó. Y después llega un momento donde dice que cuando canta el gallo, Jesús lo mira desde el patio. Y me imagino esa mirada fulminante, tremenda, donde él se angustia un montón y dice que salió afuera a llorar amargamente. Y eso Pedro lo aprendió. Porque fíjense ahí en Primera de Pedro, nuevamente, capítulo 3, versículo 15 dice, Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y escuchen bien lo que dice Pedro, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. El que negó tres veces a Jesús te está diciendo ahora que tenés que estar preparado para presentar defensa de tu esperanza. Porque nuestra esperanza es un testimonio. Porque ¿cómo puede ser que en medio de tanto caos, en medio de la pandemia, en medio de tanta confusión, en medio de tanta desesperanza, vos puedas tener paz? ¿Cómo puede ser que en medio de todo este lío que hay, vos puedas vivir confiando en Dios? No se entiende. Y el mundo te lo va a preguntar. Ahora es muy triste si no estás aprovechando este momento. Este momento en el cual a través de las redes, podés identificarte como un hijo de Dios. En este momento en que utilizamos las redes para postear, podés decir, yo tengo mi esperanza puesta en Dios. ¿Sabés qué? Hay muchos que prefieren no poner nada. Tal vez ponen frases, pero no ponen lo que dice la palabra de Dios. Qué triste es que estés desperdiciando esta oportunidad para llamar a un amigo que no conoce todavía de Cristo y puedas contarle cuál es tu esperanza, cómo es que vos haces para en este momento, en medio de esta dificultad, vos puedas dormir tranquilo. ¿Cómo es tu esperanza? ¿Estás haciendo un testimonio para los demás? El mundo te ve. Las personas te ven. ¿Sabés qué? Pensaba que nuestra esperanza en este momento es como el permiso para circular. ¿Sí? Vos para circular tenés que tener una autorización y mostrás, decís, bueno, acá está. Bueno, hoy el mundo está preguntando por qué vos vivís así. ¿Por qué vos en medio de este caos, en medio de este lío, vivís con paz, con tranquilidad, con alegría, con paciencia? ¿Sabés por qué? Porque tenemos una esperanza. Y no está puesta en una vacuna para el coronavirus. Está puesta en Dios. Esa es la diferencia. Ahora, no sé cómo es tu vida. No sé cómo está tu vida en este momento y tal vez cómo estaba antes de que empezara la pandemia. Tal vez estabas ahí, ya con las esperanzas por el piso, porque tal vez no leías la Biblia. Porque, ¿sabés qué? ¿Te acordás que decía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Si vos no leés tu Biblia y no te aferrás y no conocés de Dios y no entendés y no sabés de sus promesas, tu esperanza va a empezar a decaer. Porque no te acordás de las promesas que Dios te da. Y te vas olvidando. Y tal vez esa sea tu situación en este momento. Tal vez estás escuchando a través del Facebook o a través de YouTube este mensaje y estás diciendo, bueno, lo estoy escuchando acá porque yo ya no voy más a la iglesia, porque la iglesia esto, la iglesia aquello, o porque no me siento cómodo, o porque no tengo ganas. Pero si estás escuchando este mensaje es porque Dios lo permitió. Y tal vez estás sin esperanza o con la esperanza puesta en otras cosas, en tu trabajo, en tu estudio, y tal vez fueron esas cosas las que te fueron alejando de Dios. O tal vez le fallaste a Dios de una manera tremenda, así como lo hizo Pedro, y vivís una vida amargado. Te quiero decir algo. Todavía hay una esperanza. Fíjense lo que dice ahí, en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. ¿Se acuerdan que le relaté la historia de cuando Pedro sale del sepulcro? Marcos lo hace diferente y dice esto, versículo 6. Más le dijo, no os asustéis, a las mujeres, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirá el lugar donde le pusieron. Y le dijo, pero id y decid a sus discípulos y adivinen a quién, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él os dijo. Mirá, la esperanza Dios siempre, siempre te la da. Siempre hay esperanza. El diablo quiere hacerte pensar en este tiempo que no hay salida por lo que hiciste. Por el pecado que cometiste, por las decisiones que tomaste, ya no podés volver atrás. Déjame decirte que Pedro le negó tres veces. Y así y todo, el Señor Jesús se acordó de Pedro y a Pedro. Y si querés sacar el nombre de Pedro y poné tu nombre en la Biblia, pero Dios te da una nueva esperanza para que vuelva a su camino. Él está llamando. No importa lo que hayas vivido, no importa cuál fue tu situación, Él te quiere de vuelta. Él quiere que vos vuelvas. Pedro nos enseña grandes lecciones acerca de la esperanza. Lecciones que él la tuvo que vivir. Primero, él nos enseña que nuestra esperanza es viva. Segundo, nos enseña que nuestra esperanza está en Dios. Y tercero, nos enseña que nuestra esperanza es un testimonio. Pero terminamos pensando todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza para las personas que no conocen de Cristo y nosotros tenemos la posibilidad de presentar el Evangelio en este tiempo. Todavía hay esperanza para el que está lejos de Dios. Tal vez estás lejos de Dios y hoy te toca volver. Tal vez estás pensando de que no, nadie te puede perdonar. Dejame decirte, Dios te puede perdonar. No importa lo que hayas hecho, pero Él quiere que vuelvas. Quieres que vuelvas a tener esa esperanza en Él. en Él. Así que, espero que puedas volver, que puedas ser como Pedro. Que después Él le escribió primera de Pedro y segunda de Pedro contando todas de sus experiencias y cómo Dios marcó en su vida. La esperanza. No pierdas la esperanza. Dios es un Dios de esperanza y Él te la da. Espero que haya sido bendición para tu vida. Gracias. 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 Gracias.